www.dartvnoticias.com.ar Solo por este mes te ofrecemos la producción y realización de un video para tu negocio, empresa o emprendimiento personal. Banner en nuestro sitio web y promo en audio en nuestras tandas de TV y radio online. También publicidad en nuestras redes sociales. Consulta por patrocinio de programas y transmisiones en vivo. Envíanos un WhatsApp al 351-770-6338. Dejanos tu consulta y la responderemos a la brevedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir del domingo. Increíble como ha pasado el tiempo. Vamos a estar inaugurando el último vez del año. Un viernes sumamente caluroso. 37 grados 4 décimas fue la máxima en el día de la fecha. Alrededor de las 4 de la tarde. Mucho calor y aparentemente se vendría el cambio de tiempo. Ya ha llegado el viento sur, pero no ha disminuido tanto la temperatura porque estamos rondando los 30 grados. Pero vamos a comenzar ya mismo con la información, si les parece, porque tenemos varios temas para repasar en la presente edición de DARTV Noticias. Estamos en vivo a través de nuestro Facebook Live como DARTV Noticias. Así que un saludo a todos y gracias por estar del otro lado, como siempre, acompañándonos en nuestro noticiero. Como les decíamos, hay alerta vigente por tormentas fuertes para el centro y el sur de Córdoba. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay probabilidad de caída de granizo. Lo cierto es que aparentemente vendría el contundente cambio de tiempo según lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera el desarrollo de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, estarán acompañadas de caída de granizo, fuertes ráfagas, importante actividad eléctrica y las condiciones van a tender a mejorar de sur a norte hacia la madrugada del sábado 30. Recordemos además que, si bien les decíamos que regía este alerta para el sur de Córdoba, ha cesado. Ahora rige para el centro y el norte de la provincia de Córdoba, además para el noroeste y centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el noreste de La Pampa, el noreste y centro de la provincia de San Luis y el sur de Santa Fe. Este alerta se va a estar actualizando cerca de las 22 horas, pero hay probabilidad de caída de granizo. Por lo menos lo que ha ido llegando es la rotación del viento, del viento norte, hemos pasado al viento del sector sur, pero veremos cómo continuará el tiempo en las próximas horas. Aparentemente, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, el mes de noviembre se despediría con algunas lluvias y un poco más de calor. Y ahora nos vamos a Alcira Gijena, a 170 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, porque allí hubo una fuerte tormenta con una intensa pedrea durante horas de la tarde. Ahí estamos viendo la imagen de esta localidad ubicada en el departamento de Río Cuarto. Una impresionante pedrea cubrió de blanco a Alcira Gijena. El intendente de la localidad, Fernando Gramaglia, confirmó que el fenómeno duró entre 20 y 25 minutos. Estamos relevando de a poco los daños que hubo, especialmente en las casas. Esta intensa pedrea que se registró este viernes en horas de la siesta en Alcira Gijena, en la provincia de Córdoba, y calles y veredas mostraban esta imagen. Quedaron cubiertas de un impresionante manto blanco de granizo. Después de la tormenta siempre sale el sol, y ahí vemos en pantalla. Se empezó a desnublar, pero el granizo continuaba presente en las veredas y en el pasto, como se vio en las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales. Según el intendente de la localidad, no hubo que lamentar heridos, y que principalmente se vio afectado el arbolado urbano. Otro año más, que vamos a estar sin sombra este verano. Uno ve ahora el pueblo y es un alfombrado de hojas, dijo Fernando Gramaglia, quien es el intendente de Alcira Gijena. Como vemos en pantalla, esta impactante precipitación en la localidad ubicada a 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y de Córdoba nos vamos a Buenos Aires, donde allí en horas de la tarde fue noticia el terrible diluvio, porque de pronto eran las 3 de la tarde y se oscureció. Se hizo de noche en la ciudad de Buenos Aires y se descargaron con ganas las nubes que estábamos viendo en pantalla. Entonces, así llegaba el viento en un conocido bar de la ciudad de Buenos Aires. La gente empezaba a irse, guardaban las sombrillas, con este fuerte temporal que ha causado distintos daños y destrozos en Buenos Aires, como así también inconvenientes en la ciudad. En la zona norte, por ejemplo, cayó un árbol y de milagro no pasó nada porque no había nadie. Dijeron en las redes sociales, el cielo se cubrió de nubes y durante unos minutos se oscureció por completo la ciudad. Ahí estamos viendo en pantalla este árbol de importante tamaño que cayó en la zona norte de Buenos Aires y de milagro no hubo heridos ni víctimas fatales porque en el lugar no había nadie. Así contaba un remisero que presenció el hecho, el momento en el que el árbol se caía. Distintos inconvenientes, anegamientos, destrozos tras este feroz temporal en Buenos Aires que ya había sido anunciado con un alerta meteorológico en el cual cubre también parte de nuestra provincia y había sido anunciado este cambio de tiempo para la provincia de Buenos Aires. Veremos qué pasa, si llega a Córdoba o no esta tormenta que ya ha desatado con todas sus fuerzas en Buenos Aires. Nosotros por mientras vamos a hacer la primera pausa aquí en Darteve Noticias así que los invitamos a que se queden a través de nuestro Facebook Live como Darteve Noticias porque enseguida, en breve, vamos a seguir con más información. Una nueva oportunidad comercial te está esperando. Darteve Noticias.com.ar Solo por este mes te ofrecemos la producción y realización de un video para tu negocio, empresa o emprendimiento personal. Banner en nuestro sitio web y promo en audio en nuestras tandas de TV y radio online. También publicidad en nuestras redes sociales. Consulta por patrocinio de programas y transmisiones en vivo. Envíanos un WhatsApp al 351-770-6338 Dejanos tu consulta y la responderemos a la brevedad. Darteve Noticias.com.ar Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y así es la experiencia de compra. Atención personalizada. La mejor calidad y el mayor surtido. Al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Maxi Consumo siempre está junto a vos. Por eso, sin duda, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Para mí el periodismo se ejerce con pasión. Ser periodista significa caminar la calle, escuchar atentamente a los protagonistas. Cada día hay una historia nueva que contar. Y nosotros lo hacemos de la mejor manera posible. En tiempos donde la realidad pasa por el internet, asumimos el compromiso de estar lo más cerca de la verdad. Eso es Darteve Noticias. Segundo bloque en Darteve Noticias. Si hablamos de la inseguridad de cada día. En este caso, una mamá iba en su vehículo junto a su beba de un año y meses. La llevaba hasta la guardería. En la esquina de Aconquija, al 2000, en barrio Parque Capital, fue abordada por delincuentes. Le robaron el auto, pero no se percataron que a bordo iba esta beba de un año y medio. Comenzó un clima de desesperación. Imagínense para esa mamá para dar con su hija, porque los delincuentes huyeron con el vehículo y con su bebé a bordo. En la huida no notaron los delincuentes que en el asiento trasero había una beba de un año y medio. Lo que ocurrió a plena luz del día de este viernes, en barrio Parque Capital de la ciudad de Córdoba, todo comenzó cuando estos ladrones abordaron a la mujer para robarle el Chevrolet Corsa y se lo llevaron. Al mediodía, aproximadamente, una ciudadana, una vecina, al salir de su domicilio, por supuesto, vio lo que estaba sucediendo, alertó a la policía y comenzó toda esta situación para dar con la bebé. En la fuga, notó la presencia de la hija de la mujer y la abandonaron en cercanías de tribunales federales, aparentemente huyendo con el auto cuando se dieron cuenta de la beba. La abandonaron sola en la avenida Belzar y Ferra 5000, cerca de un supermercado. En ese momento la encontró una vecina, la subió a un remis hasta que encontró a una patrulla policial cerca de tribunales. La beba se encuentra en buen estado de salud y fue entregada a su mamá. Y a horas de lo sucedido, el vehículo Corsa fue encontrado abandonado en barrio Ejército Argentino, como vemos en pantalla. Por el momento no hay detenidos y policía judicial está trabajando para hacer levantamiento de huellas. El fiscal Víctor Chiapero se encuentra trabajando para identificar a los delincuentes que emprendieron la huida y hasta el momento siguen prófugos. Y ahora hablamos de otro hecho de inseguridad, que pudo haber sido una tragedia también. Porque un grupo de delincuentes había robado un vehículo, un Honda Accord, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Comenzó una persecución con la policía y luego terminaron chocando contra una vivienda de barrio Altamira. Los delincuentes, uno de ellos emprendió la huida por los techos del mismo barrio, según contó la vecina damnificada, que se despertó por supuesto por el semejante estruendo que generó este accidente. Dos delincuentes quedaron detenidos y la policía sigue investigando este accionar delictivo. Estábamos redormidos, así que yo, cuando yo llamaba a la policía adentro de mi casa, le digo a la chica, mira, nos han reventado los vidrios del auto, nos han puesto un explosivo, nos han caído robar los autos, porque saltó un explosivo, y entonces se llenó todo adentro de tierra, de polvillo, porque nos damos con que había un auto dado vuelta, que chocó nuestra camioneta, el vehículo de mi hijo, y bueno, y la camioneta impactó contra la pared, parte de la pared de mi pieza, así que bueno, gracias a Dios estamos bien nosotros. Sé que hay dos detenidos, acá no fueron, que los detuvieron, no sé dónde los han detenido, y uno se escapó por el techo del vecino, que lo alcancé a ver yo de adentro, y bueno, eso. Atención usuarios del transporte interurbano de pasajeros, ya que el gremio Ahoita ha garantizado el servicio durante este sábado y este domingo, luego de que este viernes hubieran asambleas que afectaron a todas las líneas de la provincia de Córdoba. El gremio de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor, mejor dicho, el gremio Ahoita, ha garantizado el servicio de los interurbanos en la provincia de Córdoba, y así lo dijo Emiliano Gramajo, el secretario general, será normal durante este fin de semana, no se prevé ningún tipo de asamblea y al lunes veremos a qué punto estamos, si las otras partes hacen algún llamado para acercarnos y así seguir discutiendo. Se registraron asambleas informativas este viernes desde las 5 hasta las 7 y media de la mañana aproximadamente, tuvieron una segunda reunión en la que no han hecho ninguna propuesta, decían desde Ahoita, la preocupación es que quedan muy pocos días para que termine la conciliación obligatoria, recordemos que es hasta el próximo 12 de diciembre, pero la paritaria no es el único punto de discusión entre empresarios y choferes, tampoco hay avances sobre el bono de 5.000 pesos impulsado por el gobierno nacional. Desde Ahoita aclararon que el fin de semana y el lunes el transporte interurbano funcionará con total normalidad. Lo que no será con total normalidad es el suministro de agua para mañana sábado, así que atención porque a partir de a raíz de este corte va a haber barrios que no van a tener el suministro normal del agua. Ahora sí, con la placa que estamos viendo en pantalla les informamos que este sábado entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde por una obra de reemplazo de piezas de acero y PRFB de la aducción de la estación elevadora Guiñazú. Estos son los barrios afectados que estamos viendo en pantalla. La zona del aeropuerto, Agencia Córdoba Solidaria, Ciudad de los Cuartetos, El Quebrachal, Guiñazú, Jerónimo Luis de Cabrera, Liceo General Paz, Los Bulevares, Los Chingolos, Los Hornillos, entre otros barrios que van a estar siendo afectados. Desde la empresa garantizaron que el servicio se encontrará completamente normalizado el día domingo 1 de diciembre. Minutos finales de Darte de Noticias. Es momento de conocer el tiempo, cómo va a venir para estos últimos días del mes de noviembre. Por cierto, el último fin de semana, el último sábado, porque domingo ya es 1 de diciembre. A ver qué es lo que va a pasar, le preguntamos ya mismo al Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana, sábado 30 de noviembre, mínima de 18 grados, máxima de 32 grados, algo nublado, un 0% de probabilidad de lluvias. Noviembre se despide con buen tiempo. Diciembre, primero de diciembre, domingo, algo nublado, mínima de 23 grados, máxima de 31 grados, 0% de chance de lluvia. Y para el lunes 2 de diciembre, ahí llega también el cambio de tiempo. Tormentas, mínima de 18 grados, máxima de 30 grados para el lunes, con un 40% de probabilidad de lluvias. Llega con calor diciembre y con lluvias. Y ahora estamos superando los 30 grados. Increíble el calor que está haciendo en Córdoba. Así que a hidratarse estos días o a usar protector solar. Algún gorrito, un sombrerito, por favor, a cuidarnos del sol. Nos encontramos en diciembre, claro que sí. Y el próximo lunes vamos a estar con más información. Así que los esperamos en nuestra casa, aquí en Darte de Noticias. Un placer, como siempre, informarlos a todos ustedes. Mamá en los controles en la puesta al aire. Impecable su trabajo. Un abrazo enorme a Darío Yanes y a ustedes que estuvieron del otro lado y decidieron informarse con Darte de Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Será hasta el lunes, si Dios quiere. Esto fue Darte de Noticias. Chau, buenas noches. Darte de Noticias. 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 Darte de Noticias.